Hoy los pasillos no acogen como habitualmente a cientos de jóvenes. La sede Conrado Benítez de la Universidad de Cienfuegos asume un nuevo rol y en esta segunda ola de contagios recibe a pacientes con tactos de positivos. En este momento tenemos una capacidad para alrededor de 150 pacientes. En este minuto hay 55 ingresados. Esto ha sido un nuevo reto para la universidad porque en etapa anterior ya había funcionado como centro de aislamiento, pero en aquel momento estábamos hablando de contactos de casos confirmados y en este caso sí estamos hablando de contactos de casos confirmados. Para esto la disposición de la universidad y la respuesta fue urgente ante el llamado de las autoridades de la provincia. En el protocolo al ingreso le hacemos una toma de muestra para PCR en dependencia del resultado de ser positivo a un centro de aislamiento de casos positivos, de ser negativos, al quinto día le hacemos un PCR a esperar el resultado de ese quinto PCR. Da negativo y le damos el alta a la comunidad para seguimiento por el equipo básico de ser. Las condiciones están creadas desde el inicio, con el distanciamiento en las habitaciones donde están aislados los pacientes, garantizando el distanciamiento entre ellos una vez ingresados y con el personal médico y todo funcionando. La escalera separa el piso inferior de la zona roja, lugar donde elaboran profesores, directivos y personal no docente que cumpliendo con las medidas de seguridad articulan la atención de los ingresados. Trabajamos en conjunto con el personal médico, manteniendo una estrecha comunicación con ellos, velando por el estado anímico de las personas que se encuentran en los cubículos, orientando también la ubicación de estas personas que son contactos de casos confirmados y eventos abiertos en nuestra provincia y para ello usamos los medios de protección necesarios, las mascarillas, las caretas, guantes y guatas de manera que nos encontramos protegidos. Que también desarrollamos otras tareas como la higienización de los locales y pasillos, trabajamos con la alimentación llevándolo a cada persona, así como los suministros que les han enviado por sus familias. El incremento de pacientes positivos determinó la apertura de nuevos centros de aislamiento y la Universidad de Cienfuegos asume los retos que impone el contexto actual. Alien Armas Enríquez, Notisur.